Lo esencial en que se trabaja, en que se basa, es en el acompañamiento a los niños bajo tratamiento oncológico, es en forma lúdica, es un acompañamiento que bueno, lo estoy haciendo desde el año 2018, como siempre les comento. De ahí en más desde el 2018 he empezado a sumar muchas cositas para poder agarrar y acompañarlos y ayudarlos a ello, ya sea obviamente en lo que es ropa, en su momento, cuando no se usaban tanto los barbijos y bueno, ahora anexamos esto que ya sé, que es la tercera edición, que es el tema del tejido, que para ellos también es muy fundamental en esta época del invierno. Así que bueno, vamos bien, vamos muy encaminados y también agradecida con la empresa porque son ellos los que directamente se contactan conmigo para agarrar y bueno, para hacer esto tan lindo, esta campaña tan linda. La empresa es Lanas Melody, esta empresa la pudimos, me contactaron ellos gracias a Teresa Panza, que ella es su clienta de hace mucho tiempo, de hace muchos años. Ellos les solicitaron información sobre si en su localidad había una fundación o una ONG que se pudiera trabajar y se pudiera hacer algo con el tema lanas. O sea, ellos agarran, ellos donan las lanas y después viene todo, como siempre comento, un protocolo para agarrar y para hacer lo que es el tejido, de acuerdo a quién va ahí dirigido, qué es lo que se hace, la cantidad de niños, en este caso conmigo es la cantidad de niños con los que se les va a agarrar y se les va a tejer, a dónde, a dónde va a ir a parar estos tejidos. Y bueno, de ahí en más, ellos todos los años, como te dije, agarran, tienen la amabilidad de agarrar y de contactarse conmigo. En el local de Teresa, ellas, es la que distribuye junto a Lucía. Ya casi queda muy poquito, muy poquita lana, ya se ha distribuido casi todas, más o menos con una cantidad, ya en este momento una cantidad de más de 37 tejedoras, ya han agarrado y ya han asistido. Así que ya estamos pronto a que ya se termine, se culmine. Tuvimos también una hermosa campaña este año, se han acercado mucho, la gente ha participado un montón, les gusta, cada año es como que se va sabiendo más, por más que muchas veces parece que, bueno, se sabe que es algo que medianamente entre las mujeres más, viste, las que se acercan al local y que son las clientas de Teresa, ya saben de esta campaña, entonces como que se van hablando entre ellas, se van comunicando y cada vez esto se va haciendo más grande. Así que está muy lindo este año cómo han agarrado y cómo se han acercado y cómo participaron. Bueno, el apoyo también, el acompañamiento de Teresa, quien es quien enseña a tejer a quienes no saben. Sí, sí, ella es la maestra. Ella realmente, ella es quien agarra y bueno, ya tiene su tejido, o sea, ya antes de empezar la campaña, ella ya agarra y ya hace las prenditas, que se van a agarrar y se van a utilizar, por ejemplo, hay años que hemos hecho un tipo de tejido, un tipo de prenda, otro año hacemos otro tipo de prenda, siempre basándose en lo mismo, en lo que ellos necesitan, ¿no es cierto? Pero ella agarra y te hace una prenda de cada una para tener como ejemplo, y bueno, el que más o menos vaya, que por ahí no tiene mucha idea, como te dije, que son por ahí muchas principiantes, ella enseña, ella en un ratito no tiene ningún problema, agarra, enseña, te enseña el modelo, te explica. Ella es la que, ella y Lucía son las que agarran y las que mandan toda esta parte y las que la hacen perfectamente bien. Hay muy poquita, pero hay todavía, así que si el que se quiera acercar, la que se quiera acercar, bienvenido sea, así ya agarramos y ya lo terminamos, ya nos queda muy poquito tiempo para agarrar y para cerrarla también a la campaña, ya lo que es a fin de este mes, ya se cerraría, así que bueno, el que le guste, el que tenga ganas de agarrar y de tejer un poquitito, los esperamos de Teresa que se acerquen y bueno, ella les va a agarrar y les va a distribuir la lana que necesiten o lo que quieran. Bueno, ya preparando una cuarta, ¿se podría pensar para el año que viene? Sí, 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 a cómo va, como te decía, cómo va la campaña, cómo se va ampliando directamente desde ya, obviamente, una cuarta, pero desde ya te puedo decir que sí, va a ir y voy a tratar en lo posible de que también las donaciones sean más grandes por el hecho de que se está trabajando cada vez más. Entonces, bueno, hace mucha falta, hay muchos pequeños con este diagnóstico que están haciendo este tratamiento, entonces cada vez se necesitan más tejidos.